que algo te ha de servir. Las bendiciones siempre sirven, sobre todo cuando vienen de gente buena como tú. Ignacio. Ignacio, que Dios, nuestro Señor, te cuide y te proteja siempre. Gracias. Gracias. Cuídate mucho. Sí, sí. Cuídate. Te veo más tarde. Con permiso. Esa mujer te quiere como a un hijo. Y yo como a una madre. Ha sido muy buena y generosa conmigo. Y tú le preocupas, le preocupas mucho. Se angustia por ti, por lo que te pueda pasar. Parece que sí. Aunque se haya quedado adentro de la mina, no le pudo haber pasado nada malo. Mi papá es muy fuerte, más fuerte que todos. Mi papá debe estar bien. Debe estar muy bien. Estoy segura que está muy bien. Ojalá. Ojalá de verdad esté bien. Atilio Montenegro, entréguese. Esta es una trampa. Entréguese o morirá. ¡Cállese! No puede gritar. Acabé de haber una explosión. ¡No puede gritar! ¡Con silencio! Vamos a encontrarlo. Tranquilo. A ver si con este café se reaniman un poco. No durmieron en toda la noche. Buenos días. Buenos días, comandante. ¿Qué noticias, mamá? ¿Sabe algo de Atilio? Sí. Lamento comunicarles que el señor Atilio Montenegro... ¿Está muerto? Atilio está muerto. No. No es cierto. No puede ser cierto. Mi papá no puede estar muerto. ¡Usted está mintiendo! ¡Usted está mintiendo! ¡No es cierto! ¿Estás seguro de lo que dice, comandante? ¿De verdad? ¿Mi hermano está muerto? No encontramos su cuerpo, pero es lo más seguro. Además, la mina quedó clausurada con las explosiones y no hay manera de entrar. Ni siquiera para recuperar su cadáver, para darle sepultura. Está sepultado, Isabel. Está sepultado bajo toneladas de tierra y piedra. ¿Qué más tumba? Por fin la paz. Sí, niña, tranquila. Ay, qué triste es un desacendio del ingeniero. Sí. El pueblo estaba realmente conmovido. Es que el ingeniero se había ganado a pulso el respeto y el cariño de todos. ¿Te fijaste que no fue nadie de la familia Montenegro? Deben estar llorando a su muerte. Bueno, pero por lo menos Marcia se hubiera presentado. El ingeniero la quería mucho. Sí, sí. Ay, Marcia es una mujer muy dura. Es la más dura de esa familia. Ella es quien más se parecía a Atilio. Aunque no fueran hermanos. Todo el pueblo estaba inconsolable. Pero a nadie le importó la suerte de Atilio Montenegro. Sé que está mal decirlo, pero las cosas van a estar mejor sin él. Acompaño en su sentimiento, Isabel. Muchas gracias, doctor Guerrero. Quiero que sepa que estoy a sus órdenes por si algo se les ofrece. Se lo agradezco mucho, doctor. Pero por el momento aún no hemos decidido. Nosotras no tuvimos ese consuelo. No pudimos velar a Atilio y... ...menos a Mariana. No sé si algún día recuperaremos el cuerpo de Atilio. Pero el de Mariana... ...ni siquiera sabemos dónde quedaron sus restos. Ya a veces es lo que estoy diciendo. ¿Qué pasa de aquí? ¡Ay! 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 Trabajadores. Amaba a su profesión y... ...y conocía sus riesgos. La mina era su mundo y allí murió. Fidencias. ¿Me hablaba de usted? Como hombre. Y no podía corresponderle. Yo no soy nadie para reprochárselo, pero pudo haberlo intentado. Pero bueno, por lo menos ahora ya descansa en paz. Tuvo la gracia de morir... ...y ir junto a la persona amada. ¡Gracias! Elisa Elisa, ya llegué Ya estoy aquí No te preocupes, ¿eh? Nadie me vio Elisa Elisa, no te preocupes por nada, ¿eh? Por nada Mira, yo te voy a cuidar Yo te voy a cuidar, ¿eh? Nadie, nadie volverá a hacerte daño Nadie Mira lo que te traje Traje unas flores Para ponértelas aquí Mira Haz lo que quieras, Marcia Yo ahora no tengo fuerzas para nada Les aclaro que las cosas no van a cambiar Todo en esta casa va a seguir igual Lo único que va a cambiar Va a ser la autoridad Ahora seré yo quien disponga y mande ¿Eso qué quiere decir? ¿Vas a comportarte como papá? Si lo intentas Siento informarte que ese papel va a quedarte muy grande Nadie puede ser como él Nadie Ni siquiera tú, Marcia Chachi, por favor Discutiendo y peleando No llegaremos a ningún lado Deja hablar a Marcia Es que me da coraje que hable así Como si fuera la dueña de todo Ay, ya cállate Y deja de decir estupideces Estamos hablando de nuestro futuro Y tenemos que decidirlo No te comportes como loca Igual que tu madre Oye, no me hables así Yo te amo como se me pega Por favor, ya Por favor Marcia tiene razón Debemos resolver nuestros asuntos con madures ¿A dónde quieres llegar, Marcia? Solamente quiero informarles Que cita Ignacio para que viniera esta noche ¿Y qué tiene que ver él con nosotras? Los abrace esta misma noche Me da mucha pena molestarlo Pero es que antes de irse Juan Pablo me insistió mucho En que viniera a verlo Sí, lo sé Juan Pablo me encargó Que te ofreciera trabajo aquí En mi consultorio como ayudante Pero no sé si tú quieres Si te interesa Sí, precisamente por eso vengo Hablé con Lucrecia Y ella no tiene inconveniente Me parece muy bien Entonces, te espero mañana ¿Te parece? Para que comencemos Sí, muchas gracias, doctor Se lo agradezco Aquí estaré Gracias, hasta luego Hasta luego ¿Qué hace aquí esa mujer suena? No te expreses así de Yadira No me has contestado, Camilo Yadira va a ser mi ayudante A partir de mañana Óyeme, no De ninguna manera Yo no lo voy a permitir Chachi Yo no necesito tu permiso Para decidir nada De lo que quiera hacer No me hables así ¿Acaso ya olvidaste Lo que pasó entre nosotros? No, no lo he olvidado Si me pongo celosa Es porque te quiero Te quiero mucho Ahora que no está Mariana Ni tampoco mi papá No hay nada que impida Que nos casemos Chachi Chachi Piénsalo, Camilo Piénsalo Sé que no me amas Pero si te esfuerzas Puedes llegar a amarme No sería tan difícil Además Si te vas a quedar aquí En el pueblo Algún día vas a querer casarte Y formar una familia Y qué mejor que hacerlo Con alguien que te ama Que te ama tanto como yo Perderle, Isidro Perderla para siempre No, no me resino No voy a resinarme nunca No lo podemos hacer Muchacho La rueda de la vida Sigue girando Los hilos del destino Se enredan ¿Supiste qué fue de Kumache? Kumache Kumache está desaparecido El más seguro Es que huyó Al saber Que Atilio Montanegro Estaba muerto Atilio no solamente Era su patrón Era también el hombre Que le encomendaba Las más crueles tareas Fue la mano de Kumache Quien acabó Con tantas vidas inocentes Bueno, las órdenes Las dio Atilio Montanegro Sí, sí, sí Y no lo justifico Pero Atilio Atilio fue un hombre Atormentado Por dos amores Que nunca supo controlar El amor por Elisa Por Mariana ¡Ay, diablo con eso! Él amaba a Mariana De una manera sucia De esa forma No puedes amar a una hija Sí, cabalmente Pero fue el reflejo De lo que sentía por Elisa Mariana se le parecía tanto Y como a Elisa La perdió Así adornaba yo A mi mariposita A mi lirio blanco Cuando vivía conmigo Así, así la adornaba Pareces una princesa De cuento Esperando que el príncipe Venga Y te dio un beso En la boca Para resucitarte Elisa Elisa, estás muy fría Estás muy pálida No te vayas a morir Elisa, no te vayas a morir De nuevo, por favor El hombre malo Ya está muerto No podrá hacerte daño Nadie va a hacerte daño Jamás Sigues muy fría Ya sé Voy a hacer una fogata Para que te calientes Y luego voy a ir Por más flores Música Tendré que buscar otro ingeniero, aunque yo seguiré al mando de la mina. ¿A no? ¿Cuál es el trato? Con la muerte de Atilio, Isabel y yo heredamos en partes iguales. A Chachi solo le corresponde un dinero que tenemos que entregarle mensualmente mientras viva. Lo que te ofrezco es compartir conmigo toda mi fortuna, incluyendo la mina. Sí, Marcia. Esta es su gran oportunidad para ayudar a los mineros. Si es que de verdad te interesa su futuro y su bienestar, podrías hacer muchas cosas para darles una mejor vida. Todo va a depender de ti, de tu generosidad. Y si actúas de manera egoísta y decides pensar solo en ti, seguirán viviendo como hasta ahora, sin ninguna oportunidad de progresar. Pero si piensas en ellos, podríamos modernizar la mina para facilitarles el trabajo y darles un mejor sueldo. Bueno. ¿Cuáles son las condiciones para que todo eso ocurra? ¿Una sola? Una sola condición bastaría. ¿Cuál? ¿Cuál? Que te cases conmigo. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Eso que dice no es cierto. Lo he inventado para tenerme, para obligarme a casarme con usted. Es que no te estoy mintiendo. Es cierto. Estoy esperando un hijo tuyo. No, 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 no. Saca tus cuentas. Las fechas coinciden. Yo fui la primera en sorprenderme porque tampoco podría quererlo. Pero ahora estoy segura. Estoy embarazada. Le dijiste a Tilio que Ignacio era su hijo. Pero no me creyó. Murió convencido de que yo mentía. Ignacio, por fortuna, no escuchó mi confesión, así que aún no sabe que Atilio Montenegro era su padre. Pues algún día te... Y tienes que estar preparada para sus reclamos. Porque estoy segura que querrás saber por qué no se lo dijiste. Bueno, ese día puede que nunca llegue. Ignacio se irá del pueblo. Muerta Mariana ya nada lo detiene aquí. Mira, Marcia. Si lo que me dices es cierto, no sé qué es lo que voy a hacer. Por lo pronto te aseguro que ese niño no se va a quedar desprotegido. Le daré mi apellido y lo voy a reconocer. Los Lugo Navarro y los Montenegro por fin se han unido. Y en un descendiente. Si Atilio viviera, volvería a morirse de la impresión. Este niño va a heredar toda la fortuna que a mí me corresponde. Marcia, necesito pensar en todo esto que me has dicho. Hazlo. Toma. Come. Ándale, Lisa, te va a ser bien. Eso. A mí está mejor. Come para que te repongas. Lisa. Amiga. Tú me querías. Me querías mucho. Eras mi amiga. Tú me cuidas. Te harás daño, Lisa. Nadie. Ahora, yo soy la que manda. No hay palabra más fuerte que mi palabra. Me tengo por encima de la mía. Marcia Montenegro es la sucesora de Atilio Montenegro. Ay, y tú, Mariana. Soy yo quien ahora tiene el poder y el dinero. Bueno, quiero informarles que Marcia Montenegro está planeando reabrir la mina. ¿Y tú vas a estar ahí? ¿Vas a seguir trabajando en la mina de los Montenegro? No, no, no. No están mis planes regresar a esa mina. Entonces, ¿qué vas a hacer? Reclamé las tierras de los Lugo Navarro y voy a trabajarlas. Es por partirlas con ustedes. ¿Te das cuenta? No es tan difícil. Bueno, ¿qué pasa? Que a tu lado nada es difícil. Eres tan bueno y tan paciente que todo lo haces parecer fácil. No, no creas. Lo que pasa es que tú tienes facilidad para aprender. Además, eres muy atenta con los pacientes e inspiras confianza. Bueno, don Martignano, despacito, ya terminamos. Gracias, doctor. Lo espero por aquí la próxima semana. No, no, Mariana, no. Otra mujer será su gran amor. Otra mujer que ni siquiera por aquí se la imagina usted. ¿Te diste cuenta? ¿Y eso que los hombres nunca se fijan en el arreglo de las mujeres? Lo que pasa es que a Mariana siempre le compraban todo y ni modo que estas cosas se queden guardadas sin que nadie las luzca. Después pasan de moda y habrán sido un gasto inútil. ¿Te molesta que me haya puesto sus cosas, verdad? Qué inconsciente eres. Qué frívola. No tienes sentimientos. No eres así que me lastimas. Yo sí tengo sentimientos. Y de verdad lamento la muerte de Mariana, pero ¿qué quieres que yo haga? Ya está muerta y eso no se puede remediar, Camilo, no se puede remediar. Aún así, tu actitud, no sé. Después de muerta va a seguir valiendo más que yo. No te pongas así, ¿cómo quieres que me ponga, Camilo? Me tiene que agarrar mi dolor, darme cuenta que aunque me pueda quedar con su cuarto, con su ropa y con sus cosas, no puedo quedarme con lo único que realmente me interesa. Con tu amor. Regrésame la pelo sufrido. Devuélvemelo. Dios mío, escúchame. ¡Escúchame! 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 María.